Amigos aquí está el templo de San Lucas Evangelista Como pueden ver, templo muy viejo con más de 500 años de antigüedad Según se dice, miren como está tipo cantera de fachada Nomás que no tiene ninguna placa ni nada Pero como pueden ver, este templo se encuentra aquí Frente al panteón que viene siendo el atrio Porque este panteón viene siendo el atrio y pues aquí está hecho ¿Cómo la ven amigos? ¿Cómo la ven amigos? Aquí el panteón de San Lucas Evangelista Como pueden ver Muy hermoso y muy bonito